El pújil nicaragüense Román Chocolatito González cumplió su cita con la historia. Noqueó en el noveno round al japonés Akira Yaegachi la mañana del viernes en Tokio, Japón, y conquistó el título mosca del Consejo Mundial de Boxeo, el tercero de una impresionante carrera boxística que le permitió empatar con Alexis Arguello en coronas mundiales, tres cada uno por supuesto. Román dominó la pelea de principio a fin, antes en el tercer asalto había mandado también a la luna a Yaegachi, pero el japonés se mantuvo en pie solo por el coraje, porque en lo boxístico nunca pudo superar al nicaragüense. Chocolatito llegó a 40 victorias sin derrota y sumó su knockout número 34. Impresionante lo de Chocolatito, fue un rival difícil, dijo Román, creo más que Yutaka Nida cuando peleó por el título de la 105 libras versión asociación mundial de boxeo. Fue un derrota al ring, recalcó Román, y solo una buena preparación me dio la victoria. Creo que le he cumplido Alexis Arguello me dio la pauta, cómo entrenar a un campeón y así lo hice, dijo el nicaragüense, ya con su cinturón en mano. ¡Suscríbete al canal!